Apple ha lanzado iOS 17.4 una gigantesca actualización que estará cambiando por completo cómo es que funciona el iPhone y en este vídeo te estaré contando todos los cambios y mejoras así que comencemos hablemos primero del gran cambio que estará sucediendo en la Unión Europea y es que si vives en algún país de esta región ahora el iPhone estará permitiendo la instalación de tiendas alternas para que entonces puedas descargar aplicaciones desde ahí y no dependa 100% del App Store ya sabemos que algunas compañías como es el caso de Epic Games estarán trayendo sus propias tiendas para en el caso de Epic Games traer finalmente el regreso de Fortnite pero seguramente luego estaremos escuchando más compañías que estarán teniendo su propia tienda si quieres saber un poco más sobre cómo todo esto estará funcionando incluyendo también las partes negativas de todo este proceso ya hice un vídeo aquí que debes ver después de este vídeo y también ya hice un vídeo explicando cómo es que exactamente el juego de Fortnite con la tienda de Epic Games estará llegando al iPhone en la Unión Europea ahora bien muchas personas se están imaginando que simplemente puedes ir al iPhone y cambiar entonces la región para ponerte que estás viviendo en algún país de la Unión Europea pero Apple establecido diferentes parámetros dentro del iPhone para verificar tanto la señal de tu telefonía el Wi-Fi el GPS y mucho más para asegurarse que de que las personas que solamente viven en la Unión Europea van a poder tener acceso a esta función de tiendas alternas y no cualquier persona por ejemplo en México cambiando o utilizando un VPN para decir que está en España por ejemplo otro cambio que solamente estará aplicando la Unión Europea es que ahora los navegadores en el iPhone van a poder tener diferentes motores para poder manejar cómo es que entonces manejan el internet el iPhone por años ha permitido solamente un sistema el de Apple que se llama web kit y es el caso de que entonces Chrome o Firefox o cualquier otro navegador no puede usar su propio sistema de navegación pues ahora con iOS 17.4 Apple ha permitido la llegada de esta función para que por ejemplo Chrome pueda traer su propio sistema y tengas una experiencia un poco más diferente de lo que tienes en Safari actualmente en tu iPhone otro cambio con iOS 17.4 es que finalmente Apple estará permitiendo la llegada de aplicaciones de transmisión de juegos en la nube para que por ejemplo servicios como el de Xbox o como el de Nvidia GeForce Now puedan servir directamente como una aplicación en el App Store y no dependan de una aplicación web como hemos tenido que utilizar ya por muchos años cabe la pena recalcar que este cambio aunque llegó como parte de lo que está pasando en la Unión Europea este cambio si estará presente a nivel mundial el último cambio que estará llegando de forma exclusiva a la Unión Europea es que ahora el sistema de pagos en el teléfono con el chip NFC estará siendo abierto para que otras compañías y otras aplicaciones puedan utilizarlo y que puedas tener entonces una billetera diferente a la que Apple provee con su propio sistema operativo esto significa que cuando toques dos veces el botón lateral en vez de ver las diferentes carteras y las diferentes tarjetas que tienes en Apple vas a poder descargar otra aplicación o utilizar la aplicación de tu banco en la Unión Europea para poder acceder a esas tarjetas utilizando el chip y este atajo en el botón hablemos ahora de las funciones que estarán disponibles a nivel global y es que ahora cuando actualice tu teléfono y lo encienda por primera vez vas a recibir esta animación al principio con tu foto de contacto y con las letras tradicionales de hello característico de las computadoras de Apple y esta parte de la pantalla de inicio encendiendo el iPhone me recuerda como si estuviese encendiendo una computadora de Apple así que quizás la compañía está haciendo un sistema para poder unificar todos los equipos que la compañía vende como parte de la actualización de iOS 17.4 también vemos nuevos emojis y aquí tenemos unos bastante interesantes tenemos uno como de un hongo para que puedas compartirlo en escenarios bastante interesantes si sabes de lo que te estoy hablando tenemos entonces como un pájaro aquí que se parece al ave Phoenix para que puedas utilizarlo cuando estés hablando de fantasía o de Harry Potter no sé también tenemos aquí la cadena como rompiéndose para que puedas utilizar esa animación como quien dice y tenemos finalmente la parte de lima o limón yo sé que es bastante complicado en los países de latinoamérica y finalmente uno se mueve de una cabeza moviendo hacia un lado hacia el en blanco como fuese de izquierda a derecha y una de arriba hacia abajo que puedes utilizarlo quizás cuando quieres decir sí o cuando quieres decir no para que puedas utilizarlo de esa manera con estos nuevos emojis como parte de esta actualización Apple también aprovechó para mejorar el sistema para poder reportar la batería y ahora tenemos un enlace directamente a la parte de condición de la batería para que puedas ver exactamente cómo es que está el estatus de tu batería sin tener que entrar a otro menú aquí puedes ver la capacidad máxima que lleva por 98% en mi iphone 14 pro max la cantidad de ciclos cuando fue que se fabricó aquí puedes ver toda esta información que tenías antes pero ahora vas a poder ver esta parte de la condición de batería sin tener que entrar a un menú como tenías que hacer anteriormente ahora bien Apple también aprovechó con esta actualización y mejoró el pronóstico de vida útil de la batería de los iphone 15 porque anteriormente decía que para que pudiera durar y mantener el 80% de capacidad solamente lo podía hacer con 500 ciclos pues ahora la compañía afirma que la batería va a poder preservar el 80% de su capacidad pero aún cuando lo cargas mil ciclos con ios 17.3 Apple añadió una nueva forma para poder proteger tu dispositivo en caso de robo pero ahora en ios 17.4 la compañía mejoró una esta función vamos aquí a la parte de configuración vamos a la parte de face id para poder entonces entrar a esta función y bajamos hasta la parte de protección de dispositivos en caso de robo y cuando entres aquí ahora te preguntarás si quieres que se requiera una espera cuando entonces se quiere hacer algún cambio en la configuración importante del teléfono puedes decir que solamente cuando estés lejos de ubicaciones conocidas o que siempre se pida este periodo de espera y esto será excelente por ejemplo si vas a algún bar o si vas a algún lugar y te roban el teléfono y alguien vio tu código de seguridad y lo tratan entonces de cambiar tu cuenta de Apple o cambiar la contraseña algo importante pues habrá que esperar una hora un periodo específico y ese entonces te daría tiempo de poder entonces tú cambiar la contraseña de tu iPhone o de tu cuenta de Apple en tu computadora o en la web para que entonces no tengan ningún problema de que ese ladrón tenga acceso a tu información con ios 17.4 siri no llega a ser 100% bilingüe pero va llegando prácticamente y es que ahora cuando vayas aquí a la configuración vayas a la parte de siri y vayas a la sección de mensajes con siri ahora este sistema va a poder leer los mensajes en cualquier idioma que añadas en el teléfono por ejemplo yo vivo aquí en eeuu y me gusta utilizar siri en inglés pero obviamente siri en inglés no sabe leer y el mensajes en español pues ahora yo puedo añadir el idioma español para que pueda leer esos mensajes que recibo en español sin ningún problema además de los mensajes que también recibo en inglés de igual forma también aquí en esta sección de siri con ios 17.4 si usa tu teléfono en español pues ahora no necesitas decir ya el comando hey ustedes saben quién sino que puedes decir simplemente el nombre para que puedas activar este asistente de Apple algo que anteriormente solamente se podía hacer si tenía siri en inglés con la llegada de ios 17 la compañía añadió un sistema de reacciones directamente en face time para que puedas hacer diferentes gestos para que puedas tener diferentes animaciones eso realmente fue un poquito complicado en aplicaciones de videollamadas por ejemplo en la parte de una conversación con tu terapista es de psicólogo que puedas entonces moviendo las manos activar un globo o confeti etcétera pues ahora ha por añadido una función para que estas aplicaciones de videollamadas puedan apagar estos gestos de face time o de videollamadas para que entonces no se activen eso en esos momentos que puedan ser un poco bochornosos si eres una persona que utiliza la aplicación de podcast de Apple pues ahora con ios 17.4 vas a poder tener acceso a transcripciones de lo que se está hablando en ese episodio para que puedas pues obviamente pues ver que exactamente fue lo que esa persona dijo si no entendiste lo que mencionó vamos aquí a reproducir este episodio y vamos aquí a la parte de menú de este episodio para que puedas ver esta parte de las transcripciones para que puedas ver cómo es que funciona y aquí puedo ver lo que está pasando en este episodio para poder leer exactamente lo que está pasando si por ejemplo no entendí lo que dijeron pues puedo leerlo para poder estar al tanto de lo que están hablando en este episodio un cambio importante que la compañía hizo para las personas que tienen un apple watch series 9 y o un apple watch ultra de segunda generación y el apple vision pro es que ahora por ejemplo si tienes el visor puesto y estás haciendo el tradicional gesto de manejar el apple vision pro pues ese mismo gesto puedes utilizarlo para controlar tu apple watch pues ahora habrá una opción en la parte de configuración del reloj para poder apagar ese gesto en el apple watch para que no hay un problema de comunicación entre lo que está pasando en tu reloj y lo que estás haciendo en el apple vision pro el sistema de carplay en ios 17.4 estará mejorando sustancialmente y es que si tienes un carro relativamente nuevo con una pantalla directamente al frente del volante pues ahora vas a poder ver más información de lo que está pasando en los mapas aquí tenemos cómo se vería esta interfaz y ahora vas a poder ver una alerta de las diferentes acciones que vas a tener que hacer mientras estás manejando por ejemplo si tienes que doblar a la izquierda oa la derecha pues vas a poder verlo directamente ahí para que no tengas que mirar hacia un lado a esa pantalla que tengas en la parte central de tu vehículo sino que vas a poder tenerlo ahí al frente de ti sin embargo ios 17.4 también abre el espacio para que entonces veamos la segunda versión de carplay que estará disponible en solamente algunos carros bastante costosos este año y como puedes ver aquí en esta imagen el sistema estará permitiendo nuevas aplicaciones como por ejemplo una para poder ver la cámara de reversa para que puedas controlar el acondicionador de aire si tienes una puerta abierta vas a poder tener una de calendario de clima incluso vas a poder ver al frente del volante por ejemplo la velocidad a la que vas por ejemplo la eficiencia o si tienes un carro que es eléctrico puedes poder ver cuánto realmente le queda de batería realmente con esta versión de carplay esta segunda versión el sistema de tu carro estará cambiando drásticamente pero obviamente empezará esta función en pocos carros y en unos carros bastante costosos si quieres conocer más de cómo estará cambiando carplay con esta segunda generación ya hice un vídeo aquí en el canal y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo el siguiente cambio en ios 17.4 es uno bastante sutil pero vale la pena mencionarlo y es que ahora la barra de navegación que tenemos aquí en la parte inferior es un poco más larga para que puedas verla y utilizarla para poder moverte entre las diferentes ventanas que tengas abiertas directamente en safari para que puedas utilizar mucho mejor este navegador con ios 17.4 aportan bien mejoró drásticamente la seguridad de los mensajes y la aplicación de mensajes que tienes en tu iphone y es que ahora la compañía ya tiene un sistema para protegerte ante futuros ataques de computadoras cuánticas utilizando el nuevo sistema de pq3 ahora bien esto es algo bastante complejo pero de forma sencilla sería que por ejemplo digamos que alguien puede acceder a tus datos que están cifrados encriptados en tu teléfono pues quizás en algún futuro utilizando computadoras cuánticas que serán sumamente poderosas y quizás van a ser posible de poder romper ese cifrado que tiene tu información personal pues ya ha añadido un sistema para poder protegerte ante estos futuros ataques para hacer algún futuro ya llegan las estas computadoras cuánticas tu información se mantenga privada como siempre ahora con ios 17.4 si tienes el sistema de poder recibir dinero utilizando la tarjeta de apple cash anteriormente puedes enviarte ese dinero a tu cuenta de banco o utilizarlo cuando quieras hacer compras directamente en tu teléfono utilizando apple pay pero no te preocupes ahora apple ha añadido un sistema para poder añadir un número para tener una tarjeta virtual para que puedas utilizarla para hacer compras en cualquier lugar en el internet utilizando el dinero que tengas aquí en apple cash para que obviamente pues lo puedas utilizar en diferentes escenarios ponerte conté todas las funciones y cambios que estarán disponibles ahora con ios 17.4 pero como suele suceder las personas buscan el código de esta actualización y se ha encontrado un poco de evidencia de que apple está trabajando entrar al mercado una home post una bocina inteligente de esta compañía pero que entonces tenga una pantalla esto sería algo que ya hace tiempo debió haber hecho esta compañía porque tanto google como amazon ya tienen bocinas con pantallas y realmente es algo bastante sorprendente que apple nunca ha lanzado la suya pero al parecer es algo que apple está trabajando en ese producto no sabemos cuándo estará llegando pero sin duda alguna abre el paso a que finalmente tengamos un producto como este y con este último detalle hemos llegado al final de este vídeo sin duda alguna ios 17.4 es una actualización gigantesca que estará cambiando drásticamente cómo es que funciona el iphone aunque desafortunadamente se estará enfocando en la parte de los países de la unión europea sin embargo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos cambios que estaremos viendo directamente en el iphone este año déjame saber cuál de todos estos cambios también fue tu favorito gracias por ver este vídeo si te gustó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo y Gracias.